¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Allí va! ¡Saca el centro! Se la saca de encima Abre muy bien la defensa con este pase ¡Hay situación complicada! A ver si aprovechan el espacio ¡Allí va el cabezazo! Y saltó precisión para definir Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido Es un pase que rompe la defensa ¡Atención que puede convertir! Tira al centro Aleja el peligro por ahora ¡Allí va! ¡Saca el centro! ¡Saca el centro! Gran pase a través de la defensa ¡Reciben zona peligrosa! La pelota abandona el terreno de juego ¡Se va al córner! ¡Sí, señor! ¡Hay córner! ¡Hay tiro de esquina! ¡Ahí está el cabezazo! Estuvieron cerquita de marcar ¡Messi! Se esfuerza y sigue avanzando ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento ¡Messi! Messi La juega por la derecha Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada Esto continúa 1 a 0 Se lanzan con todo en la contra La juega bien hacia adelante La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Es un pase que rompe la defensa ¡Le pegó el arco! ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Fue mérito del atacante Fue regalo de la defensa Se los cuenta Diego Latorre Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Lo toca así Es falta Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para amarilla A ver qué pasa con este tiro libre La ubicación no es la mejor Pero ¿Quién te dice, no? ¡Con qué potencia le pegó! ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha Quiso irse solo Pero lo cortaron bien ¡Fue un buen intento! ¡Se viene con todo! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Está clara! ¡Puede pegar! ¡Se eleva y cabecea! ¡Fue un buen intento! ¡Pero no alcanzó! Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! El árbitro parece que ya acordó de la falta anterior Esto es para usted ¡Yellow card! Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¡Pero viene el cuerpo limpio sin falta! Y se lleva la pelota Decide abrirla por la derecha ¡Se mete en el área! ¡Puede estar el gol! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corto con gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corto con gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Ahora nuevamente Está ganando el partido Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió magnífico ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota! Y quedar en posición clara para rematar Ningún defensor lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible Va al centro El arquero arriba Contundente El árbitro Mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre Por ahora no se dio el partido que la mayoría esperaba Por la diferencia entre los dos equipos Todos imaginaban una goleada Y está muy lejos de eso La diferencia es de un solo gol Y te digo que puede pasar cualquier cosa Barcelona Se va al descanso Con un gol de ventaja El marcador sigue abierto Y en la segunda parte Puede pasar cualquier cosa Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Tiro libre Dice el árbitro Lucha por no perderla A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol La juega profunda No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Messi Busquets Pujol La saca fuerte hacia arriba Cuidado Cuidado que puede Atención que ya le pegó ¡Gol! 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 ¡Vionante! La puso en un lugar Inalcanzable Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate Fue perfecta Una linda ventaja de dos goles A ver cómo sigue esto Es un masazo para el conjunto rival La diferencia de dos goles los pone en una situación muy comprometida Intercepta justo ese balón Quedó solo Va a enfrentar al arquero ¡Gol! ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido Tremendo cómo la picó por encima del arquero La pelota está dentro de la red De pie, de pie Aplaudan No dejen de aplaudir Un gol Un gol magnífico Brillante definición Esperó el arquero Y se la tocó con delicadeza Por encima de la cabeza Esto ya parece sentenciado Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Intenta un pase al vacío Cuidado Esta puede ser muy buena Sacan el balón Y respiran por el momento La va sacando fuerte hacia adelante Buena chance para la contra Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Busquets Abre muy bien la defensa Con este pase Tremendo corte Impecable Era peligroso Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa ¡Qué bien cortó ese pase salgando a su equipo! Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio ¡Le va a pegar! Allí va, quiere hacer daño para afuera La saca fuerte hacia arriba Y arranca la contra Gran pase a través de la defensa Pasó muy bien Allí avanza con todo Le pega desde ahí Se fue muy arriba del arco Excelente maniobra de contratar Este equipo maneja muy bien ese recurso Y eso lo vuelve peligrosísimo Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Se vienen dos cambios juntos ¿Qué me contás Diego? Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo ¡Qué buena pelota le pusieron! Salen de contragolpe Gran corrida por la derecha Buscará el centro Abre la defensa con un pase entre líneas Corta el avance y recupera la pelota Impecable El pase no prospera Están imprecisos hoy Se la saca de encima Se tira con todo a RER Busca la jugada Aquí está Le pegó un resultado histórico un resultado demoledor impresionante estuvo el equipo a lo solo que quedó termina pagando carísimo este error defensivo el equipo esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones lo dejaron solo nadie le salió el cruce eso es un desajuste imperdonable bueno esto ya es una paliza descomunal tremenda goleada recibe el pase en el área la saca fuerte allá arriba y arranca la contra viene con pelota dominada y la pica intenta un pase al vacío y le pega el arco se la saca de encima buena chance para la contra la juega profunda mira gucata mira 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 luca